Música Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Youtube. En esta ocasión vamos a hacer un manual sobre cómo instalar un portero electrónico universal. ¿Vale? Concretamente vamos a centrarnos en unos modelos que trabajamos de ferro. Muy muy importante antes de empezar es saber qué es un sistema analógico, qué es un sistema digital, ya que los porteros electrónicos solo pueden sustituirse por sistemas analógicos, es decir, no se fabrican teléfonos universales para sistemas digitales. En ese caso tendríamos siempre que comprar el teléfono de la marca concreta que tenemos instalada. Para diferenciar un sistema analógico de un sistema digital es muy sencillo. Basta con abrir nuestro teléfono y comprobar el número de cables o prevenciones que tienen los teléfonillos. En los sistemas analógicos siempre hablamos de 4, 5 o 6 hilos, normalmente 5 hilos, y en los sistemas digitales siempre son 2 o 3 hilos. ¿Vale? Pues recordad que este tutorial solo sirve para teléfonos universales de sistemas analógicos. Destacar que en el mercado existen gran cantidad de marcas que trabajan en el portero electrónico universal. Simplemente tenemos que elegir una marca que nos dé confianza, en este caso puede ser Fermax, y la terminación que más nos guste. Como podéis ver estos teléfonos son diferentes, pero realmente siguen siendo teléfonos universales. Uno es de un color un poquito más oscuro, uno de un color un poquito más claro, el botón se ubica en diferentes posiciones, pero ambos son teléfonos universales. Bueno, pues una vez que hemos adquirido nuestro teléfono universal analógico, lo primero y más importante que tenemos que hacer es comprobar cómo son las conexiones del portero que queremos sustituir. Es muy importante que sepamos los colores y el número de conexión donde está hecha. Si os fijáis en este caso, vamos a sustituir un portero de Golmar. Tenemos el cable verde en el número 7, el cable blanco-verde en el número 11, los cables marrones en el número 3, el cable naranja en el número 5, y los cables azules en la posición P. Bien, esto es muy importante, ya que después en el teléfono universal que compramos necesitamos saber estas conexiones. El segundo paso sería mirar en la tabla de equivalencia del portero electrónico universal que hemos adquirido cuáles son las conexiones que tenemos que hacer. Si os fijáis, en este caso vamos a hacer el ejemplo con un portero Fermax, universal de Fermax, donde normalmente solo tienen cuatro hilos. Si miramos en la tabla y buscamos el modelo que vamos a sustituir, en este caso es un modelo de Golmar, podemos comprobar que nos da tres equivalentes. Mirando la tabla nos dice que en la posición 1 tenemos que realizar la conexión que existía en la posición P1. Si miramos después la conexión 2 del portero de Fermax, tendríamos que conectar el cable que iba a la posición 5. En la posición 3 del portero de Fermax, tenemos que poner, en este caso coinciden, el que iba también en el cable número 3. En la posición 6 tendríamos que poner el cable que iba a la posición 10. Y por último, en la posición 4 tendríamos que conectar el cable que iba a la posición 7. Por tanto, el siguiente paso sería realizar las conexiones indicadas en la tabla de equivalencia. Por eso era muy importante, y os decíamos en el primer paso, que teníamos que tener una foto o tener apuntada dónde estaban realizadas las conexiones en el portero que acabamos de sustituir. En este caso, la posición 1 sería el equivalente a la posición P1 del portero anterior. La posición 2 sería la posición 5 del portero anterior. La posición 3 sería la posición 3 que coincide con el portero anterior. La posición 4 estaba en la posición 7. Y la posición 6 del nuevo portero que hemos instalado coincidiría con la posición 10 del portero anterior. Con esto, con la conexión, realizamos la conexión del cableado. Pero no quiere decir que hayamos terminado. Si os fijáis, tenemos aquí dos jumpers, que son estas palanquitas negras que vemos aquí. Este jumper nos indica si trabajamos con masa común o masa separada y si la llamada es electrónica o es de zumbador. En la tabla de equivalencia, justo en la misma posición, también nos indica cómo tenemos que poner esta posición del jumper. Simplemente, para mover el jumper, tenemos que poner esta posición, que sería llamada por zumbador, o esta posición, que sería la llamada electrónica. Para saber cómo son cuatro posibles combinaciones, podemos realizar las pruebas directamente, una vez hecho el cableado, y comprobar que funcionan correctamente. Pero, uno de los ejemplos más claros es que, muchas veces, cuando terminamos la instalación, el portero, cuando llaman al portero electrónico, suena muy bajo. Eso es porque la posición de este jumper está mal. Tenemos que cambiarlo a zumbador o a llamada electrónica, simplemente. Y si el sistema no funcionara correctamente, cambiaremos de la posición de masa común a masa separada. Ahora, ambas posiciones también vienen indicadas en las tablas de equivalencia por marca, y con esto terminaríamos de configurar el portero electrónico universal. Por último, destacar que tenemos dos controles de volumen. Uno sería para el volumen del altavoz, que podemos regular con la mano perfectamente, y otro para el volumen de la película. Bueno, pues, esto es todo. Habéis visto lo sencillo que es realizar la instalación de un portero electrónico, sustituir el que teníamos por uno nuevo, por rotura, vería, por estética. Veis que es muy sencillito, destacar sobre todo las conexiones de los jumper. Y, nada, hasta pronto. Esperamos vuestros comentarios. Cualquier duda que tengáis, por favor, comentádnoslo, preguntándonos que estamos a vuestra disposición. Hasta la próxima. ¡Gracias!